Es un sentimiento que no quiero controlar Yo quiero estar porque a tu lado Ella tenía Y donde están las mujeres Eso, para donde yo quiero estar Esta canción fue inspirada de todos ustedes La mujer es más linda del canto Y que siento que la gente está bien No se trata de mirar Pero nada de ser Que la noche se me va a quitar Pero no quiero sentir Pero no quiero sentir Y cuando llegue la noche Se está por aquí en el señal Porque yo no sé si la gente puede sentir Y no sé si la gente puede sentir Porque yo no sé si la gente puede sentir Porque yo no sé si la gente puede sentir Y cuando llegue la noche Yo no sé si la gente puede sentir Y cuando llegue la noche Yo no sé si la gente puede sentir Porque yo no sé si la gente puede sentir Porque yo no sé si la gente puede sentir Y cuando llegue la noche Yo no sé si la gente puede sentir Si no quedan que beber, voy a botar la comida, porque yo soy la bebida, porque yo soy la bebida, porque yo soy la bebida. Así como estamos nosotras, ahora estamos, nosotros tenemos que pasar los días en familia. Porque esto es el Grupo San José, con sentimiento y corazón, y como dice siempre, y no somos copias. ¿Qué dicen los cuantistas? ¿Y cómo está la gente? ¡Rolear, que me haga una bulla! Y así son los cuatro, el otro es negrito, el otro es blanco, blanco y café con leche. Dice, abajo, 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 porcala abajo, porcala abajo. Bete a los suavecinos, bete a los suavecinos. Si no me da de beber, voy a botar la comida, Si no me da de beber, voy a botar la comida, Voy a gozar la comida, si no me dan de bebé Si no me dan de bebé, voy a gozar la comida Voy a gozar la comida, si no me dan de bebé Al estomagariseño que le encanta con sabor La versión de la boca y tú formando reggaetón Si no me dan de bebé, voy a gozar la comida Voy a gozar la comida, si no me dan de bebé Yo le canto con periños y de manera especial Voy aут bebé a gozar la comida Voy a la comida, si no me dan de bebé Voy a gozar la comida, si no me dan de bebé Si no me dan de bebé, voy a gozar la comida ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maldita! Se ha hjerte, se ha hjerte, se ha�� e pecado ¡E� No! ¡Esta Es maquina! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias!